Este es un espacio que ha sido diseñado por el señor ministro Rodolfo Silla para llevar la investigación, la innovación a cada uno de los rincones de nuestro país y de esa manera cerrar esas brechas tecnológicas que no nos permiten ser competitivos. Aquí lo que buscamos con este espacio es llevar ese conocimiento de una manera sencilla por parte de los investigadores a cada uno de los productores de nuestro territorio, a las amas de casa, a quienes nos ven porque les encanta conocer un poco del sector agropecuario. Este es un espacio que busca específicamente eso, llevar información al sector agropecuario para que de esa manera logremos nosotros lo que todos esperamos, pues que si invertimos un peso que no se nos pierda, sino todo lo contrario, que tengamos una retribución y podamos continuar en esa actividad, en ese negocio. Y a eso le apunta el Ministerio de Agricultura, hacer una agricultura rentable, sostenible, obviamente, preservando el medio ambiente. Y por eso es que todos los días, de 5 a 6 de la tarde, tenemos un invitado especial para que nos hable de temas diversos. Ayer estuvimos hablando de unos temas que son bien importantes, bioingeniería. Hoy vamos a hablar de los cítricos, de un problema que ya llegó a Colombia, que ha causado muchos problemas en otras regiones de América Latina y del mundo, pero que nos tenemos que preparar. Y para ello invitamos el día de hoy a la doctora Olga Ocampo, que es profesora de la Universidad Autónoma de Manizales, PhD, que nos acompaña para que nos hable de los arcos, qué es esa estrategia, desde cuándo se implementó, cómo viene funcionando, qué se ha hecho, eso para qué sirve, cómo nos estamos preparando frente a ese problema de los cítricos, que es el HLV. Doctora Olga, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Recibo un saludo muy especial de nuestro señor ministro Rodolfo Seán. Doctora Ángelo, muchas gracias a ustedes por invitarme, realmente es maravilloso estar en este espacio y contarle a todos los que nos están viendo en el día de hoy, tanto por Facebook como por YouTube, un saludo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y doctor, pues aquí le voy a hacer una presentación y le voy a contar algunas cosas a usted y a todos los que nos están escuchando. ¿Me confirma doctor Ángelo si puede ver la presentación? En este momento todavía no ha subido, pero debe estar ahí en camino. Bueno, entonces me confirma apenas la pueda ver. Si no, vuelvo. Yo creo que le va a tocar volver a intentar mi doctora. Bueno, vamos, vamos a volver a intentar, entonces vamos a volver a compartir. Y ahí me dice, por favor, si ya la puede visualizar. Perfecto, ya. Ahora sí. Sí, señora. Entonces, les cuento que aquí el doctor Ángelo me puso un reto muy grande, que es contar la estrategia de manejo integrado de HB de los cítricos, y yo se los voy a contar desde un caso de estudio maravilloso que tenemos en el municipio de Manizales, Caldas, y les voy a contar muchas de las cosas que hemos hecho con los cítricultores, pero también con la alcaldía de Manizales y con otros actores de la mesa para la competitividad. Pero empecemos a hablar un poquito de este tema y que es el HLV. Pues imagínense, doctor, que tanto el HLV, que es la enfermedad del dragón amarillo, se las voy a decir a dragón amarillo, que también es conocida así, y el insecto vector, que se llama la diaforina cítric, son plagas que son de control oficial, y por lo tanto nosotros tenemos en Colombia una resolución que está vigente, y si vemos la resolución es del 2019. Muy importante contarles que tanto esta enfermedad HLV de los cítricos fue descubierta en Brasil hacia alrededor del año 2004, y posteriormente se reportó en Estados Unidos, pero también se reportó en Cuba, en República Dominicana, en Bélice, en México, Nicaragua, Honduras, y Costa Rica, y llegó a Colombia. Nosotros la tenemos en el norte del país, pero tenemos muchas zonas que son libres de HLV, y una de ellas es el departamento de Caldas y el eje cafetero. Esa resolución del ICA nos plantea unas medidas fitosanitarias, donde nos habla de monitorear constantemente tanto los cultivos de cítricos, pero también las especies de la familia rutácea, como el mirto y la swingla, que utilizamos mucho, de alguna manera, para separar como separador, porque tanto en el mirto como la de la swingla se presenta el insecto vector, que es la diaporina citri, y allí obviamente se puede transmitir la enfermedad, si obviamente viene contaminado con la bacteria que es el candidato liberivante. También nos plantea el ICA que es importante el manejo integrado con unas estrategias de control biológico y cultural, y eso es lo que les quiero contar, cómo lo hemos hecho, cuáles son esas experiencias que tenemos en Caldas, y nos recuerda un tema súper clave, que es la movilización de material vegetal y todo el tema de plantas sanas. Entonces, de esto les quiero hablar un poco de esa estrategia, y los llamo a que entremos al ICA, en ICA Comunica, y en ICA encontramos todo sobre el HLV, realmente el Instituto Colombiano Agropecuario tiene una información maravillosa que a veces no aprovechamos, todos estos videos que nos muestran acá, toda esta documentación, y quiero tomar un documento que me parece súper completo, que es el que se titula Bases para el Manejo Integrado de Diaforina Citric, que es el vector del HLV de los cítricos. Este documento fue hecho por el ICA con el apoyo de Asoflucol y del Ministerio de Agricultura. Es un documento que está disponible, ustedes lo pueden bajar de la página del ICA, y nos cuenta un tema muy importante, que es el control natural, y el control natural es una de esas estrategias que se viene promoviendo en el país, porque nosotros tenemos que llevar a una agricultura amigable con el medio ambiente, a una agricultura sostenible, y acá está la cría del parasitoide Tamarixia radiata. Este parasitoide es el AgroSavia, que es nuestro centro de investigación, está haciendo un proyecto maravilloso, que me imagino que posteriormente, si ya no el doctor Guarín les ha contado, de todo este proyecto de cría de Tamarixia radiata, pero realmente tenemos que ayudarle en nuestras fincas, pues porque lo que se produzca desde AgroSavia no va a alcanzar para todo lo que tenemos, y por lo tanto hay que ayudar de manera particular. Y esta cría nos plantean para la liberación, obviamente unos criterios de liberación, donde debe haber aplicaciones, no debe haber aplicaciones de plaguicidas, deben estar presentes huevos o ninfas, y deben haber árboles con grupos jóvenes. Más adelante les voy a mostrar nosotros cómo lo hemos hecho. Pero también... Doctora, venga para que esto se vuelva como más ameno, y quienes nos están escuchando, entiendan muy bien lo que está sucediendo. A mí me parece, primero, fantástico que nos muestre cómo este manual que ha sido diseñado entre Asofrucol, el ICA, y obviamente nosotros hemos participado con nuestros profesionales, pues es una herramienta valiosa. Que lo diga el Ministerio de Agricultura, que lo diga el ICA, pues de pronto no es tan importante, pero que lo diga una persona como usted, que está en una universidad privada además, pues para nosotros sí es muy valioso, porque eso lo que quiere decir es que es una herramienta para el productor de un muy buen servicio, para que aprenda a darle el manejo al HLV. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se monitorea? ¿Cuáles son los síntomas? etcétera, etcétera. Entonces, quería hacer esa, pues agradecerle infinitamente que usted lo tenga como una de las herramientas de trabajo para lo que viene haciendo en el departamento de Caldas y en ese estudio de caso que ustedes vienen manejando o esa buena práctica que están manejando en el arco de Lisboa. Entonces, esa era como el primer, primera parte de mi comentario. Y lo segundo es que me parece importante que le expliquemos si se devuelve a la anterior diapositiva cuando estaba hablando del control natural, pues explicarle bien a quienes nos están acompañando que en el sector agropecuario tenemos plagas, tenemos enfermedades, pero también tenemos unos controladores que permiten un balance natural y entonces ese balance natural se logra en el caso acá que específicamente estamos hablando de la tamaricia, pues va a hacer ese control contra aquella plaguita que va a llevar la bacteria a los cítricos que se llama diaforina. Entonces, eso quería yo como hacer esa claridad que ese control natural es un otro animalito que hay en la naturaleza en los cultivos de cítricos o en esas regiones donde hay cultivos de cítricos y que están prestando ese servicio de controlarnos la diaforina porque la diaforina es la que dispersa el problema en el cultivo de los cítricos. Sí, señora. Entonces, les voy a ir contando de a poquito este tema, pero lo que les quiero, lo que les quería puntualizar es eso, es cómo nosotros tenemos controladores naturales, más adelante se los voy a mostrar, pero cómo también tenemos un material tan bien hecho desde nuestros institutos como el ICA y obviamente con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Ya les voy a contar todo eso, aquí voy con un poquito de preámbulo. En la parte de los depredadores les cuento que nosotros tenemos esos depredadores que son naturales como las mariquitas, si los hablamos como los coccinellios, pero cuando nosotros los vemos y para las amas de casa y para los que no son expertos, nosotros tenemos las mariquitas y las mariquitas son depredadores de ese insecto vector que es la diacorina citri, pero hay otros que nos encantan que son las crisopas y las crisopas, el que esté allá por internet va a abrir el Google y va a buscar la crisopa y va a encontrar cómo es, más adelante se las voy a mostrar también, pero cómo las crisopas también son depredadores y tenemos arañas. Entonces, a veces cuando entramos a hacer el control se nos olvida que hay esos insectos que son buenos y esos insectos que no son tan buenos para el cultivo. Lo que nosotros estamos buscando es que la gente conozca esos insectos y tenemos diferentes estrategias que son las que les quiero contar, pero también cómo podemos llevar ese conocimiento y cómo hay un material que podemos consultar más en detalle después. Otro tema son los hongos entomopatógenos y dentro de esos hongos tenemos la bauberia baciana que se utiliza, digamos, para el control de la diaforina cicla. Entonces, les sigo contando, doctor, que el área regional de control es un plan que se maneja en Colombia y esa área regional de control es el arco y ese arco lo que busca es como una estrategia coordinada. Entonces, esta foto es tomada del ICA y ustedes ven ahí personas del ICA, pero también ven personas estas antes de la pandemia, entonces ven personas ahí, agricultores, otros que hacen ese servicio de vigilancia del insecto vector y lo que se busca son lecturas quincenales de los insectos. Esas lecturas quincenales se hacen como en una especie de tableros y esos tableros nos pueden mostrar de qué orden es esa lectura del insecto vector. Entonces, les quiero contar que Caldas es un territorio libre de HLV y en Caldas se está monitoreando alrededor de 57 predios. Esos predios tienen una extensión de unas 2.100 hectáreas y están ubicadas en diferentes municipios, muchos de ellos localizados en Manizales y a partir de ahí con un trabajo coordinado con las autoridades se mira qué es lo que está pasando con el insecto vector. Entonces, en Caldas gran parte del liderazgo del manejo del HLV se ha dado desde los citricultores y específicamente con la Asociación de Citricultores de Caldas que se llama Citricaldas. Hace algunos años se produjo esta cartilla que se llama Alerta Naranja y Alerta Naranja ustedes la pueden descargar de ese link que aparece ahí. Nos muestra las imágenes del vector, nos muestra cómo prevenir la enfermedad en Colombia y nos recuerda que esto es una tarea que no es solo del Ministerio de Agricultura, que no es solo del ICA, sino que es de los citricultores, pero también de las personas que están viviendo en condominios y que tienen por algún lado suinglia, o sea, estamos rodeando el condominio con suinglia y entonces obviamente ahí puede estar la forina cítrica. En Manizales nosotros tenemos una estrategia que se llama la Estrategia del Manejo Integrado del Arco de Lisboa y quiero contarles que se ha hecho con pequeños productores porque a veces decimos no, es que un gran productor 500, 100 hectáreas tiene resuelto el problema, pero el problema del HLV es de los grandes, de los medianos y de los pequeños y los pequeños por esa misma característica de tamaño tienen un mayor grado de vulnerabilidad. Entonces, nosotros en Manizales estamos trabajando con la alcaldía de Manizales y con distintas instituciones como el ICA, la Gobernación de Caldas, Geocampo, Asofrucol y nos acompañan muy de manera especial las asociaciones de citricultores citricaldas y a su consumo en esta estrategia, ¿cierto? De cómo trabajamos con pequeños predios, pero también cómo trabajamos con los traspatios, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos una estrategia... Doctora, ¿por qué no explicamos qué es un traspatio? Es que la gente cree esta es mi casa y entonces el traspatio es lo que queda ahí atrás. Sí, efectivamente, pero ¿por qué se llama traspatio? A ver, doctor, en todas las fincas, finca que se respete tiene un palo de naranja, finca que se respete tiene un palo de limón mandarino. Entonces, nosotros en las fincas tenemos naranja, limón, mandarina y tanto la naranja, limón, la mandarina va a llegar allá de aforina citric y esa de aforina citric puede de alguna manera estar contaminada con candidatos liberivacter que nos va a producir el HLV. Por lo tanto, nosotros si no hacemos una revisión tanto de los predios comerciales como de esos traspatios donde haya uno o dos palos de limón o de mandarina, allá podemos tener la bacteria y sin saber estamos introduciendo el problema en un territorio. Por lo tanto, si queremos áreas libres de HLV, tenemos que trabajar no solamente con los predios comerciales, sino que tenemos que trabajar con esos pequeños productores de 10 hectáreas, de una hectárea y con esos traspatios que tienen una o dos plantas pero que están en la zona de influencia que eso es como la parte importante. Entonces, a veces... Son plantas aisladas que se tienen en las fincas y que no se le da un manejo agronómico porque simplemente es para el consumo digamos de las personas que viven en esa finca, o sea, que no es un cultivo no es nada predispuesto hacia la comercialización que tenga un manejo agronómico especial, sino que es un arbolito que se tiene aislado o unos arbolitos que están aislados y que no se les da ningún manejo y entonces pues eso se llaman traspatios. exacto doctor y lo otro que ocurre es con los cercos de swingla entonces en los cercos de swingla ocurre que los cercos están en un condominio y puede ser que en ese condominio no se le dé ningún manejo entonces ese cerco se vuelve un hospedero por lo tanto el área de manejo integrado no solamente debe incluir esos predios comerciales donde se está sembrando para comercializar sino también esos predios que van para consumo interno y también los posibles hospederos como lo que yo les decía ahora los condominios donde hay simplemente cercos de swingla entonces esta estrategia nosotros la hemos trabajado con el apoyo de las mesas para la competitividad y quiero contarle por qué porque el monitoreo que estamos haciendo es utilizando tecnología y al utilizar tecnología tenemos que unirnos con otros y nosotros acá nos estamos uniendo con una mesa que se llama la mesa TIC donde estamos utilizando esa tecnología para rastear qué es lo que está pasando y en esa estrategia no es tan solo los productores estamos integradas muchas de las instituciones de tal manera que podamos dar apoyo a los productores pero también se puede hacer esos seguimientos en los traspasos eso lo que es que están trabajando de una manera interinstitucional tanto público como privado investigación quienes diseñan las políticas públicas quienes nuestro digamos nuestro líder sanitario en el país como el ICA o sea que no estamos dejando a nadie por fuera de la de la de la problemática que se presenta en el cultivo de los cítricos en el departamento de Caldas exacto doctor es decir los citricultores tienen un apoyo no solamente de la parte oficial muy importante el trabajo con el ICA pero también el apoyo que da la alcaldía que da la gobernación y las distintas universidades estamos trabajando en ese tema porque es que usted puede ver el problema como nos dice el doctor Guarín yo lo veo como un problema como una oportunidad y realmente el HLV ha sido una oportunidad para trabajar juntos y una oportunidad para crecer en el sector y una oportunidad para ver los problemas y resolverlos de manera conjunta eso me parece súper importante y yo quiero puntualizar que cuando nosotros trabajamos el manejo integrado el manejo integrado no podemos estar pensando solo en el HLV y solo en el insecto vector esa es una estrategia de fortalecimiento que lo debemos ver en todo el cultivo entonces eso hace que nosotros digamos con el proyecto que tenemos con la alcaldía nosotros hacemos una estrategia de fortalecimiento integral integral donde miramos los temas del cultivo ese componente técnico productivo cómo avanzamos en las buenas prácticas agrícolas porque cuando usted avanza en las buenas prácticas agrícolas conoce plagas enfermedades lleva fertilización por lo tanto los árboles están mejor manejados hay un mejor manejo en el cultivo y esto hay que mirarlo así hay que mirarlo de manera integrada acá se hacen visitas de seguimiento técnico aquí estamos en una visita por ejemplo acá hay una una de las ingenieras agrónomas que nos acompaña aquí está el doctor Guarín que es todo un experto en el tema de HLV y el ingeniero digamos de la finca mirando el monitoreo indirecto que se realiza con estos tableros amarillos entonces estos tableros amarillos lo que hacen es que acá esto es pegajoso y entonces el insecto vector que mide menos de 2 milímetros es súper chiquito se pega a esta superficie y cuando se pega a esta superficie ya se puede hacer el conteo y eso se llama el monitoreo indirecto entonces en el monitoreo indirecto lo hacemos con los tableros amarillos y también se hace monitoreo directo que se hace visualizando en cada árbol en los árboles y los que están digamos alrededor de donde se está haciendo el seguimiento quiero puntualizar en este tema donde ya se está aplicando temas de agricultura de precisión y agricultura en sitio como es este caso pero también nosotros hemos avanzado con estudios de drones en los temas de fertilización si nosotros tenemos un cultivo sano un buen cultivo obviamente y donde se conserve la biodiversidad como en este caso ahí va a ser más fácil el tema del control biológico también estamos trabajando en los temas de análisis de pesticidas porque que está pasando que se están utilizando de alguna manera fumigaciones y esas fumigaciones pueden generar ciertos residuales lo que nosotros estamos garantizando con estos análisis es que no hay residualidad de platicidas que la fruta está libre de contaminación que se están adicionando las dosis de acuerdo a la recomendación del ICA y esto es un tema importante y que lo último que debemos hacer es el control químico ese también es el mensaje lo último que se hace es el control químico un tema que estamos trabajando con ellos son los temas de comercio justo los temas de entender cómo avanzamos en esto de transformación digital y cómo estos aparatos que son los celulares nos pueden servir para tantas cosas como es ese control biológico y esa detección de plagas y enfermedades ustedes pueden ver hay un canal de youtube y ese canal de youtube se llama mesas agroindustriales y ahí tenemos diferentes todos diferentes videos donde estamos mostrando todo el tema de la cifricultura desde plagas cuarentenarias desde cómo se hace el monitoreo de aforina que ahora se los voy a mostrar cómo se hacen las podas en el cultivo de cítricos cómo se hacen las técnicas de aplicación cómo se debe hacer la siembra y todo el manejo en viveros temas de post cosecha los temas de bioseguridad temas de levante entonces todos estos videos han sido hechos con el apoyo de la asociación de citricultores y tricaldas pero también de la alcaldía de la universidad y nos llevan a encontrar las mejores digamos prácticas que se están haciendo en el departamento de caldas para la cifricultura también le cuento doctor que estuvimos en cooperación internacional con OIRSA y OIRSA es como el ICA de Centroamérica y a partir de ahí se hizo todo un trabajo de intercambio con expertos expertos nacionales tenemos como el doctor Soto el doctor Guarín y también trabajamos con muchos expertos de Estados Unidos de México de Brasil donde nos estaban contando un poco todas esas estrategias de control biológico todas esas estrategias de manejo integrado y les quiero contar algunos tips de lo que pudimos aprender entonces pues obviamente la transmisión de la bacteria que es el candidato liberibacter solamente llega por dos medios uno a través del insecto vector y otro a través de las yemas infectadas en el proceso de injerto es decir todo el tema de vivero se vuelve crítico en países como Taiwán donde se ha avanzado mucho en el control de HLV básicamente la población digamos que se tolera es de cuatro adultos por diez plantas pero lo ideal sería un adulto por diez entonces todos estos índices se han tomado digamos a nivel de los territorios y se han definido como unos rangos ya más adelante se los voy a mostrar muy importante tres cosas primero la generación de capacidades técnicas segundo el fortalecimiento del diagnóstico y tercero el desarrollo de todo ese sistema de monitoreo entonces aquí les quiero mostrar por ejemplo estas primeras son deficiencias nutricionales que se presentan en los cítricos y estas últimas ya es donde se están mostrando los síntomas del HLV porque ¿qué pasa? la enfermedad la bacteria afecta todo el sistema de transporte en la planta y entonces empieza a generar todo esto que se llama el enverdecimiento cambios en las hojas y esto se llama el greening pero esto es muy difícil y a veces se confunde con temas nutricionales y por lo tanto el trabajar nutrición el trabajar fertilización el identificar cómo está mi cultivo es lo primero que yo debería saber yo tengo que saber si mi cultivo está bien en magnesio en zinc en hierro en manganesco es decir si no hay deficiencias nutricionales es lo primero que debería entender para que yo ya no me vaya a confundir si me salen estas hojitas así o si me salen así pienso que tengo HLV entonces por eso la fertilización es muy importante y los análisis de suelos son muy importantes segundo el manejo del HLV combina métodos biológicos métodos culturales y químicos pero pilas en lo último es lo químico o sea tenemos que trabajar con el mínimo impacto posible entonces si yo tengo una zona sin HLV lo que debo trabajar es el control de la de diaforina citri y la producción de plantas sanas pero si yo tengo zonas con HLV tengo que eliminar las plantas infectadas cierto entonces ahí tocó un tema usted tocó ahí un tema bien complejo cuando a uno y lo digo porque lo viví en carne propia cuando llegó la arroya a Colombia y nos visitó en el eje cafetero específicamente en nuestras propiedades en nuestra finca pues uno siempre se metía al cuento de que no eso eso no es es que está la duda y entonces la gente no actúa inmediatamente sino que deja que eso coja avance y entonces cuando se da uno cuenta es que está todo por parejo y ya no hay nada que hacer entonces lo que usted dice es muy cierto hay que tomar decisiones y ser en eso radical si se nota una sospecha en un árbol es preferible eliminar ese árbol ya porque pues de ahí va a llegar el vector y va va a seguir inoculándose para llevar a los demás árboles obviamente que si hay uno ya debe haber muchos también que tienen ese proceso pero en la medida en que tomemos esa decisión a tiempo yo creo que eso puede disminuir las pérdidas que puede tener ese productor por no atender digamos que esa sintomatología o ese diagnóstico que le realice el ingeniero agrónomo que lo asista o de LICA o de cualquier otra institución por eso en las zonas con HLV hay que hacer los análisis del laboratorio con el LICA porque si yo no hago los análisis del laboratorio finales donde realmente me confirmen que hay que está la bacteria entonces yo puedo estar simplemente suponiendo entonces en zonas con HLV es muy importante el análisis y la prueba de confirmación con el laboratorio y eso se debe hacer con el LICA y como es una enfermedad de control oficial yo debo reportar y es lo primero que debo hacer debo reportar al LICA para que me apoyen y realmente acá ha sido maravilloso el trabajo que se ha hecho con el LICA destaco el trabajo y eso hay que hacerlo y hay que hacerlo de raíz porque lo que nos contaban de las experiencias en Brasil lo que nos contaban de las experiencias en Estados Unidos y en Centroamérica es que en algunos algunos productores no creían o sea ellos pensaban que esto era un cuento y cuando les llegó la enfermedad el problema es que la enfermedad ataca los brotes más jóvenes por lo tanto ataca los árboles más jóvenes y empieza de una manera a caer la producción que es que es o sea es reducciones exponenciales en la producción hubo momentos la Florida era un gran productor de cítricos en el mundo Brasil ha sido un gran productor de cítricos pero lo que ha hecho el HLV ha reducido notoriamente las exportaciones y el consumo interno y el problema es que la afectación que se dan los frutos son productos que no quedan ni para terceras o sea y ya no generan jugo entonces realmente el tema de eliminación de plantas infectadas en territorios con HLV es muy importante y eso hay que hacerlo con la autoridad sanitaria entonces yo les quiero contar aquí y yo me traje al experto o sea yo me traje aquí al doctor Guarín aquí está el doctor Guarín y espero que el doctor Guarín les cuente bien pero acá les va a contar el doctor Guarín todo este tema del HLV para el tema de diaforina citri definitivamente hay que tener en consideración que diaforina no está solo en el país llegó alrededor del año 2007 diaforina citri que es un insecto pequeño es un sílido es un insecto pequeño y donde lo encontramos siempre lo encontramos en brotes 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 de que de rutáceas entonces que son rutáceas en rutáceas tenemos los cítricos y tenemos otras plantas como el mirto o asadar de la india también tenemos otra rutácea que es swinglia swinglia es muy utilizado en el país como cerco vivo bien sea en los cultivos de cítricos o para aislar los separadores de carretera o también lo tenemos mucho a nivel de condominios diaforina citri que es lo que hace se alimenta en los brotes dependiendo de las condiciones ambientales donde nos encontremos va a ser la duración del ciclo de vida dependiendo de las condiciones de manejo también va a ser la gravedad que pueda tener o no diaforina entonces para manejar diaforina citri definitivamente es pensar en el manejo integrado del cultivo en otras palabras no concentrarse en diaforina sino en tener la claridad de que tiene que manejar el cultivo buena nutrición buena ubicación necesariamente depender de un buen material vegetal podemos tener varias opciones una de ellas es comercialmente la producción de tamarixia del parasitoide señores pero eso no lo hay no lo tenemos todavía aunque lo estamos desarrollando tenemos la otra opción que es el incremento in situ en otras palabras ubicamos un árbol podemos ubicar un foco donde tenemos concentrado diaforina citri y aquel problema lo volvemos oportunidad simplemente aislamos este árbol con un dispositivo que puede ser de 250 todo absolutamente en cubo puede ser de 3 metros puede ser de 350 4 metros en algunas partes se hace en madera en otras partes según la disponibilidad de materiales como acá lo vamos a ver se hace en guadua en otras partes incluso hemos dado la idea y cuando llegamos ya está implementada la hacen en estructura metálica en perfilería sin embargo en esta última le veo el inconveniente de que no nos da la posibilidad de movilidad que a veces necesitamos con la estructura cuando estamos y hemos tomado la decisión de que podemos localizar un foco tomamos la decisión de cuál va a ser el tamaño si vamos a hacer el cubo en 250 que básicamente es el tamaño que tenemos acá pero puede ser de 3 metros puede ser de 350 4 metros estamos hablando de cubo o sea la totalidad de la estructura toda va a tener la forma de cubo los parales que van enterrados tenemos que tener en consideración de que tienen 50 centímetros adicionales porque van a ir enterrados se le coloca brea para impermeabilizar y para adicionar esas características deseables también le colocamos plástico con eso aumentamos la duración del del dispositivo unos dos años más adicionales adicionales se hace una poda de formación al árbol que necesitamos un árbol con esas características puede darme unos 400 brotes y todo esto va a ir encerrado adicionalmente le vamos a colocar una segunda puerta de acceso entonces tenemos ese nivel pequeño de los dispositivos de 80 centímetros hablábamos pues los dispositivos guarín estamos hablando acá del dispositivo malasia para incremento in situ de tamarixia radiata y de benéficos los concentramos acá con benéficos para tamarixia y está el otro dispositivo que es el invernadero inteligente de 2000 metros cuadrados con un área periférica de seguridad de 3000 metros donde se va a producir en volumen para suministrar a los diferentes arcos debidamente organizados con asociaciones y productores alineados en lo que necesitamos hacer en la tarea de prevenir la presencia de generalizada de el hlb en los cítricos de colombia bueno entonces doctor esto es un poco lo que hemos venido haciendo con en compañía de agrosavia en esa instalación de los dispositivos malasia como los de usted le parece fácil la instalación en una finca usted que conoce las fincas en todo el país bueno yo diría primero dos cosas a mí me parece que como lo dice el doctor guarín no podemos ver el problema del hlb como problema sino como una gran oportunidad de tecnificar la cítricultura en colombia de prepararnos frente a unas oportunidades de mercado porque pues usted lo mencionó iniciando la charla como se han golpeado los los centros de producción mundiales como el de la florida california brasil por el hlb entonces esta es una oportunidad que tenemos nosotros en el territorio de producir cítricos para suplir esos mercados que hoy son deficitarios hoy nos están pidiendo limón tahití o lima tahití de muchas regiones del mundo y para contestarle la pregunta concreta es muy sencillo implementar pues esta tecnología porque pues la guadua la tenemos en todas las regiones del país y si no tenemos guadua encontramos otro material que nos pueda servir el plástico pues es un plástico que es de fácil consecución en cualquier tienda ferretería igualmente pues como lo explica el doctor guarín y como nos lo presentó es algo muy sencillo de aplicar y de implementarlo para que como usted lo mencionaba hace un rato tenemos que multiplicar el benéfico y de esa manera pues no esperar que diaforina nos coja ventaja sino que la tengamos muy controladita tanto en los cítricos como en esos hospederos que tenemos nosotros como es el caso de la swingia y cualquiera otros que tenemos en nuestro territorio bueno entonces les sigo contando nosotros esta este es Caldas este acá es Manizales y para los que se les olvidó y están en otros territorios del país acá en el centro está Caldas aquí está el municipio de Manizales y acá está la ciudad de Manizales y nosotros toda esta zona de acá es una zona cítricola donde tenemos diferentes corregimientos como Colombia cristalina remanso panorama entonces en esta zona es como la zona cítricola de Manizales y ahí lo que hemos hecho es el arco y el arco lo que hemos inicialmente rastreado es donde son las zonas productoras de cítricos entonces todos estos puntos que ustedes ven acá son las zonas productoras en el municipio de Manizales y acá las rastreamos y hay unos que son grandes como que ustedes ven acá como unas bolitas otros de un color entonces esos son los predios grandes pero hay otros que ustedes ven como de manera individual y esos son los que estamos rastreando donde están los traspatios y los pequeños predios entonces aquí lo primero que hacemos con los pequeños predios acá están los productores donde hay una identificación y esa visita a esos pequeños predios y traspatios para identificar qué es lo que está pasando y le cuento doctor que encontramos pues obviamente que en esos predios que no tienen que no están destinados para la comercialización estamos estamos encontrando que no ha habido monitoreo de plagas enfermedades este fue el diagnóstico inicial por lo tanto ese 80% se puede volver un foco y es necesario digamos la intervención y ahí fue donde nosotros planteamos esta intervención de esos 63 predios comerciales que identificamos como pequeños predios hicimos este muestreo y empezamos a identificar cómo cuál es la terminología que se utiliza en el campo y en el campo a los estados de floración digamos en caldas hay unos términos bien chéveres que se han utilizado por ejemplo acá donde se está empezando a formar el fruto ellos lo llaman arveja y uno si lo ve y eso si es como una arveja este que está más grandecito canica este ya lo llaman ping pong tenis y ya el fruto en maduración y es la terminología que están usando nuestros productores para identificar los estados fenológicos y obviamente estas ramas que están las ramas jóvenes cuando se da como la brotación entonces nosotros desde los pequeños predios y traspatios hicimos todo este monitoreo en el año 2019 donde acá ven esos puntos rojos donde estamos haciendo el monitoreo y si yo lo veo acá con una imagen de google aquí veo manizales y aquí encuentro todos esos puntos donde estamos haciendo el monitoreo para el año 2020 mejoramos digamos un poco la distribución para que cogiéramos mejor algunos corregimientos entonces aquí ustedes lo ven y acá lo podemos ver de una manera mucho mejor en el mapa entonces lo que hicimos fue que hicimos una mejor identificación de los pequeños predios y traspatios de tal manera que estuviéramos cubierto mejor el área y trabajamos con esta empresa que se llama geocampo donde acá ustedes ven el tablero y en el tablero aquí están los insectos y los insectos se empiezan digamos a pegar y hay un conteo y ese conteo se hace cada 15 días dependiendo del número de insectos entonces acá se ha definido esta tabla que es la tabla de control es propuesta por el ICA específicamente por el ingeniero Gómez que es de la zona entonces acá se trabaja si es urgente dependiendo del número de individuos si es la prioridad es alta media o es baja y aquí está un poco hacia cómo se puede hacer el control pero siempre lo primero es el control biológico entonces quiero contarles y aquí me voy a ir a un video antes de mostrarle esto cómo se hace ese monitoreo y quiero contarles aquí cómo se hace el monitoreo me dice doctor si oyen bien el video ya se los voy a poner super bien el HLV guanlumbin o dragón amarillo se transmite a través de injertación de yemas enfermas o a través del vector diaforina cítrica actualmente Guajira Atlántico Bolívar Cesar Magdalena y Norte de Santander son los departamentos que reportan la enfermedad pero cuidado los cítricos están siendo gravemente amenazados debemos protegerlo la porina se puede encontrar en brotes muy jóvenes de los cítricos pero también en swingla y mirto que normalmente son utilizadas como cepas viva tiene color gris mide más o menos 2 milímetros y coloca los huevos en las ramas más tiernas del árbol de cítricos pasa de ahí por 5 estados ninfales que se caracterizan por tener color amarillo y unos ojos rojos de ninfas succionan savia entorchando las hojas para poder detectar la presencia de diaporina citri en el huerto es necesario hacer el monitoreo puede ser de dos formas principalmente monitoreo directo y monitoreo indirecto ahora vemos un método de monitoreo indirecto este tablero viene con dos cubiertas sirve para hacer muestreo por dos semanas la primer semana le destapo viene un papel encerado simplemente lo retiro la parte de atrás continúa con el papel encerado la semana siguiente voy a monitorear lo cubro le doy el giro y exhibo la superficie le retiro el papel encerado ya cuando coloco ya voy en la segunda semana le coloco ya las dos superficies y queda listo para ir a leerlo o inclusive la puedo ir leyendo permanentemente necesito que veamos acá qué es lo que cae entonces ya tenemos la certeza absolutamente todos los insectos que llegan acá no son placos muchos de ellos son benéficos acá lo que tenemos es simplemente es una fotografía tiene mucho insecto pero la fotografía hay que acompañarla con un proceso complementario de nuestra ley cuando vamos a empezar a monitorear siempre tenemos en cuenta que tenemos que tener una lupa empezamos a monitorear y le vamos a tomar los cuatro puntos de un árbol buscando los brotes entonces todo eso lo vamos analizando lo vamos apuntando en un registro y cuando ya se monitore una parte del árbol pasamos al otro punto hasta tener una completa evaluación del árbol la diaforina acá se monitorea las adultas las ninfas y las posturas y se va observando en qué estado está vamos a evaluar siempre en horas de la mañana y en horas de la tarde porque en horas del mediodía es difícil de evaluar y siempre se ha localizado por focos en partes da un nivel alto en partes no entonces acá siempre se hace debido al foco que se reporta se hace una aplicación para controlar la diaforina tenemos una cabeza técnica que es la ingeniera la que nos da toda esa información qué producto debemos de utilizar con el registro y que sea para el bien blanco biológico en los territorios con HLV se debe ser muy agresivo con la plaga hasta eliminarla para el año 2020 Caldas es libre de HLV por lo que se pueden implementar estrategias de control biológico como son la aplicación de hongos en tomopatógenos como bauberia baciana liberación de depredadores como las crisopas y liberación de tamarixia radiata que es un parasitoide específico de diaporina citri son las estrategias más reconocidas empieza con la compra de árboles en viveros registrados el monitoreo de diaporina citri y las acciones para su control señor productor recuerde que evitar la llegada del HLV a Caldas es responsabilidad de todos entonces doctor mire ahí todo lo que les estamos contando todos estos videos ustedes los encuentran en el canal de las mesas de las mesas para la competitividad de mesas agroindustriales se los vamos también a compartir los links pero ese tema es súper importante el monitoreo y es súper importante el control biológico entonces miren cuando nosotros doctora qué pena yo le interrumpo un minutico nomás resulta que esta información le está llegando al productor al obrero que se tiene en la finca le está llegando al asistente técnico o sea estamos llegando a todos los digamos los niveles de de intervinientes en la citricultura del departamento de Caldas sí señor porque esa es la parte importante si ustedes vieron ahí nuestros monitores esos monitores que aparecen en el video anterior son monitores de fincas grandes pero esos monitores están generando información también de alguna manera hasta prácticas me encanta cuando van los practicantes de los monitores eso me fascina y toda esta información está libre y está disponible para asistentes técnicos para productores pero también para tomadores de decisiones porque llevar esto a este tema que es lo que nosotros estamos haciendo en Caldas o sea hacer el control con pequeños productores no solamente con grandes sino también con pequeños es un tema que el pequeño productor no alcanza entonces donde aquí la institucionalidad como la alcaldía de Manizales como lo que se está haciendo con la universidad apoya o lo que está haciendo la gobernación de Caldas o las demás instituciones esto también nos sirve porque nos da un medio de comparación yo puedo comparar cómo está mi predio con los predios de la región o sea para identificar si el brote es un brote particular o no puedo identificar qué está pasando con el monitoreo directo desde posturas y ninfas y lo otro que estamos haciendo es todo un análisis integrado de la información por ejemplo esto fue lo que hicimos en el 2019 y donde nosotros encontramos aquí que en promedio teníamos menos alrededor de un individuo contado por algo entonces estamos como en un nivel bajo pero como hay pero llegan unos focos que son estos acá donde hay unos eventos que como nos contaban en el video son como unos focos específicos y eso es lo importante de entender ya en el 2020 por ejemplo este es el comportamiento que tuvimos y como empezamos con promedios empezamos a bajar los promedios con toda la intervención que se hizo con liberaciones y mire que al final ya no teníamos al final del segundo de la segunda quincena de noviembre ya no ya no identificamos individuos y a esto hay que llegar y esto solo lo hicimos con control biológico lo hicimos con liberación de crisopas lo hicimos con liberación de tamarixia radiata y como los el control de los los biocontroladores aquí les tengo un acumulado miren acá yo tengo diaforina el acumulado pero acá yo también ya estoy contando controladores entonces contamos crisopas y contamos coccinélidos y ese y ese control de los biocontroladores me ayuda a tener un balance entonces yo en la medida en que vaya mejorando en biocontroladores ellos nos van a hacer el trabajo por nosotros y esta es una finca orgánica que quiero destacar mire esta belleza doctor 145 mediciones o sea estos son muchos datos es una de las fincas orgánicas que tenemos en el departamento y usted como ve cuántos individuos hay cero individuos de diaforina cero individuos solamente acá tuvimos un registro aquí hubo un registro de un individuo pero el resto tuvimos cero individuos y esto se logra solo con control biológico esta finca certificada y no tiene aplicaciones de insecticidas entonces ese es el mensaje como con control biológico podemos hacer la tarea y el otro mensaje es que el vector tiene una estacionalidad entonces esa estacionalidad lo que hemos identificado en Caldas es que el número de individuos sube o el promedio sube en los periodos de lluvias aquí vemos acá empieza la transición que es el primer periodo de lluvias acá estamos marzo y acá estamos el segundo periodo de lluvias y nos da unos mayores contenidos promedios en el primer semestre que en el segundo por lo tanto nosotros deberíamos de alguna manera intensificar monitoreos en las transiciones este es un tema también a tener en cuenta que podamos hacer ese monitoreo en estos meses específicamente en marzo que estamos en marzo y también en los meses de noviembre donde también encontramos digamos una mayor variabilidad entonces hay una relación con el tema de lluvias y ahí complementar estamos en el fenómeno de la niña por consiguiente tenemos mayores precipitaciones lo que aceleraría como lo menciona la doctora esos históricos donde siempre se incrementa digamos que esas poblaciones entonces pues hay que tenerlas muy presente quienes nos están acompañando en el día de hoy para que de esa manera pues empiecen a hacer ese control ese monitoreo porque allí vamos a tener obviamente la población mayor exacto entonces ahí hay un tema que a veces nosotros como productores nos hemos empezado a incorporar el tema climático y el tema climático en la medida en que yo entienda qué está pasando con la lluvia qué está pasando con el clima cómo se está manifestando eso en mi finca obviamente voy a empezar a hacer esa relación con plagas y enfermedades siempre que hay estos eventos de variabilidad climática como lo que estamos viviendo ahora que es el fenómeno de la niña hay un cambio en la dinámica de plagas y enfermedades y eso hace parte de adaptarnos al cambio climático adaptarnos al cambio climático empieza por comprender esa relación que hay entre el clima y la dinámica de las plagas entonces aquí les estoy contando que hay una estacionalidad se está evidenciando estacionalidad en Caldas este análisis lo vamos a hacer de una manera más detallada pero es importante desde las otras regiones de Colombia que nos escuchan que empiecen a evaluar estos temas de la estacionalidad bueno le cuento doctor que también hemos hecho una cosa muy bella con las crisopas y aquí les traje uno de los de los videos donde cómo hacemos la parte de la cría crisopas que creo que alcanzamos a presentar claro que sí vamos a presentarles el procedimiento de cría y liberación de crisopa hazlo tú mismo materiales cilindros de 15 centímetros de longitud de tubo sanitario de 6 pulgadas plato de ecopor de 23 centímetros papel secante o toalla de cocina papel cristal frex y bandas elásticas para la dieta sólida se necesita recipiente de plástico palito de madera levadura de cerveza miel de abejas vitamina E papel parafinado cinta de enmascarar tijeras cotero de 20 milímetros agua y alcodón arma la unidad con el plato desechable la toalla de cocina y el recorte del tubo sanitario para 5 unidades se necesita 5 porciones de levadura de cerveza se adiciona miel de abejas hasta formar una pasta se agrega una gota de vitamina E se alistan los trozos de papel parafinado para la dieta sólida se pone un hilo del alimento en cada trozo de papel parafinado se colocan los papeles con la dieta sólida en la unidad de cría se llena el gotero con agua y se humedece el algodón para ponerlo dentro de la unidad se cierra la unidad con cristal flex y se asegura con la banda elástica se succiona y se disponen 10 individuos por unidad para cosechar los huevos de crisopas se debe realizar un barrido con una brocha en una sola dirección los huevos recolectados se disponen en vasos plásticos y se tapa con una tela que se asegura con bandas elásticas entre uno o dos días empiezan a emerger las larvas y se pueden liberar en el campo cuando los vientos sean suaves y la temperatura fresca los controladores biológicos como la crisopa son una ayuda muy importante para los citricultores debido a que esta nos ayuda a bajar costos en producción y a mejorar nuestros manejos integrados entonces mire lo fácil la cría de crisopas y esto lo hemos venido haciendo y promoviendo con jóvenes con las mujeres en las fincas porque las crisopas son los tigres de ese yo digo que son los tigres obviamente de ese mundo y tantos servicios ecosistémicos que nos están prestando y mire lo fácil la cría doctor ¿cómo le pareció? Primero pues la felicito porque es una es una forma muy sencilla de multiplicar pero lo más importante es la forma sencilla de explicar cómo se multiplica y poderle decir a los citricultores que pueden controlar las plagas con estos controladores que están que son naturales que son nativos que están allí y que lo pueden hacer y le bajan los costos yo quiero mencionar el milagro pero no el santo estuve en un departamento visitando un cultivo de 110 120 hectáreas y ese productor se gasta 1900 millones de pesos al año en aplicaciones y usted está hablando que hay una finca en Caldas que es una finca orgánica que no hace ninguna aplicación o sea que no controla plagas y controla enfermedades eso que quiere decir que esos 1900 millones que el señor de el departamento donde estuvo visitando esa finca pues se los estaría aportándole a las utilidades de su negocio y no estaría trabajando para la casa comercial o las casas comerciales para los cuales se está trabajando exacto entonces yo me quiero quedar con esta imagen y este es el mensaje que les quiero dar realmente hay que entender la biología de la finca y hay que apoyarse los expertos está el doctor guarín hay muchos expertos a nivel nacional pero hay que empezar a entender cuáles son esos insectos que tenemos en la finca y cuáles son esas plagas y aquí no solamente hay que pensarlo desde el HLV sino desde los otros que nos acompañan después le cuento mosca de la fruta que hicimos unas cosas muy bellas también pero también cómo tenemos que empezar a conocer y a comprender todas esas plagas que nos están causando daño económico y cómo podemos empezar a trabajar con ellas con controladores biológicos todos estos videos ustedes los encuentran en el canal de youtube de mesas agroindustriales espero que los usen y espero que empiecen a trabajar con los dispositivos malasia y con la cría de controladores biológicos como la crisopa muchas gracias doctor ángelo por esta invitación y después le cuento un poco lo que hemos hecho con mosca donde también hay cosas muy interesantes desde este proyecto y gracias a la alcaldía de la universidad pero también a todas las personas que nos han apoyado como citricaldas y los demás integrantes de la mesa voy a dejar de compartir bueno pues primero doctora Olga muchas gracias por esta amena conversación y esta charla esta conferencia tan especializada de HLV que mucha gente se pregunta qué es eso y cuál es el problema que causa entonces me parece que es muy interesante muy práctica además que es lo que queremos que ese conocimiento científico eso que que nos mostraban hace años en las universidades de lo que se estaba haciendo en Europa en Estados Unidos y que y que nos ponían unas unas cámaras especiales para multiplicar estos estos controladores biológicos y que eso lo veíamos inalcanzable y hoy lo estamos haciendo aquí con materiales de nuestra región con con elementos cotidianos que los tenemos al alcance de la mano yo creería que es lo más bonito de esa ciencia de esa investigación poderla aplicar al día a día del productor nosotros lo que tenemos en la finca es guadua lo que tenemos es un martillo unas puntillas cosas muy sencillas pero que con ese conocimiento lo podemos poner en práctica y lograr la productividad y la competitividad que hoy nos exige un mercado que está siendo muy exigente frente a las trazas de los agroquímicos al manejo agronómico que debemos de darle a nuestros cultivos entonces primero agradecerle en nombre de nuestro señor viceministro Juan Gonzalo Otero ingeniero agrónomo que ha venido también liderando procesos importantísimos en el país de transformación productiva como la que nos acabas de mostrar y invitarla para la próxima semana para que nos hable de la mosca de la fruta porque es que la mosca de la fruta está causando muchas pérdidas económicas muchos productores no saben que cuando encuentran una fruta un mango con un gusanito una guayaba con un gusanito es que eso es mosca de la fruta por consiguiente por consiguiente entonces los invitamos para que la próxima semana doctora Olga nos acompañe usted nos dice que día y ya le apartamos el espacio para que hablemos de la mosca de la fruta y todo esa estrategia que han venido implementando ustedes desde la universidad autónoma con el acompañamiento obviamente de Ilica y Agrosavia y todos los actores de los gobiernos municipales con la alcaldía y la gobernación claro que sí el mensaje final es que se rodee realmente trabajar con el sector público trabajar con el sector privado y trabajar con la academia esa es la clave y lo podemos hacer de una forma sencilla de una forma práctica y avanzar en los temas del control biológico entonces mensaje final control biológico muchísimas gracias doctora Olga por esta oportunidad que nos brinda de conocernos y los invito para mañana Andrés pónganos la conferencia el día de mañana que va a ser importantísima ustedes ven aquí en la presentación un equino una yegua con su potro herpesvirus en los equinos mañana vamos a hablar de eso si hoy que estamos hablando del coronavirus en los humanos pues vamos a ver qué es lo que está pasando en los equinos en Europa los invito el día de mañana al campo a las 5 de la tarde aquí los espero feliz noche para todos vamos a ver todos